Miguel Uribe es la mejor persona de las nuevas generaciones de nuestro partido. Realizó una excelente tarea como secretario del gobierno de Bogotá y además es una persona, hijo de una víctima de la violencia de este país que todos queremos, que todos respetamos, que todos admiramos, que fue Diana Turbayo y porque él tiene el consenso de todos nuestros dirigentes políticos y espera además que la gente de otros partidos nos acompañe, que podamos hacer una coalición amplia para que él sea el alcalde de la ciudad. ¿Por qué partido era? ¿Cómo se siente usted hoy con este respaldo? Bueno, estoy muy agradecido con el partido, por el presidente. Realmente este ha sido mi partido, gracias a los concejales, a los congresistas, a los líderes de todo el partido, a los ediles. Básicamente hacemos equipo para que Bogotá avance, para que no retroceda, para que terminemos lo que se comenzó y avancemos sobre lo construido. Llegó el momento de unir a Bogotá con hechos, con acciones. Necesitamos transformar esta ciudad y gracias a este apoyo empezamos a generar convergencia en el marco de unas propuestas concretas para darle bienestar a los bogotanos.